Buenos días Meli, ¿cómo nos hiciste? Buenos días patrón, echando punta Miren aquí Meli está trabajando, haciéndola de jardinera pero miren qué bonito pide las flores Meli Música Como entramos... Así se van a ir, ¿no? Mba, mba, pues ahí vamos por ahí Así como entraron se van a ir de aquí Es un Corinto Ajá, es un carrito cerrado Ni tanto, cabello Cerrado cuando cerramos los libros Música ¿Ustedes no son ellos los que están abiertos? Ay, yo me preguntarle a él si no tiene hijas o nietas Bien tiene Sí ¿Sí? Tiene a Michael ¿Hm? Tiene a Michael ¿Por cierto? Jackson ¿Estoy por un taller de motos? Sí, dale recto Yo digo que era recto para allá ¿Será? Sí, porque sí ¿Para qué preguntaron? ¿Dónde está el taller de motos? No, porque ahí está el puente Hubiera dicho Bueno, bueno, ¿a dónde está el taller de motos? ¿El taller de motos? Ajá Y esta calle que va aquí para allá, ¿Ves? Ah, bueno Topa y vea como 200 metros para acá y está Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Aquí andamos en Mogollón Y el lugar que se perdió El lugar que se perdió ¡Melo! Mogollón ¡Ja, ja, 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 ja! Están viendo los raros que también lo trajeron que se perdió El Baño Alá salió yo creo que el es el que salió allá Se va a poner a media calle y yo creo que el es ese señores bien el es hombre, bien el es, yo lo conozco vas a ver, es ese se esta riendo, te parece no puede ser, son las vacas si son las vacas, estoy cerca este es el camino, ya llegué se parece a la hija, mira la cara esta bien cruzado le digo yo a los muchachos, allá esta ese no es, bien es ese, se parece a la hija yo quería ver el cruce de que? de caballo fino bueno esta yendo de motos desacuerdo huecería y venimos nosotros yo pensé que tu moto y ahí esta la discoteca ahí esta a quien le gusta la música también que dice don Rodolfo? este carrito es chiquito para venir aquí hombre especial esta el carrito bienvenido, gracias aquí esperándolo dijimos vamos, no hay que dos meses le digo a que el es? no porque el no es, no es el bien se parece a la hija jajaja como ya recuerdo ustedes no se conocían el es don Ruben un amigo de nosotros venimos si muy grande la aldea pero ella vive camino aquí si venimos hace que? como 7 años que venimos mas? no o 6 y aquí es el lugar de frutas mangos a morir cocos no si yo vengo medio mojado me tomé 10 cocos 10? si 10 cocos si si me tuve que quitar la camisa y es que le dejaba el taponcito todos pero usted es la mamá de Merlin? ella no se parece de quien sospecha? jajaja si si pero no se parece Merlin se parece a el será? si si se parece a el gracias señor porque es el primero que lo dice yo creo que es que mire pues aquí usted va a ser blanquita pero aquí lo pone a uno bien yo era blanquito y mire era como esto y ahora soy moreno ahora es como esto si como esto mi negro me dicen jajaja bueno pasen adelante gracias aquí esta su su terrenito de Merlin oh aquí es donde este es el terrenito donde va a venir Merlin a retirarse en unos 100 años esta bonito terrenito ese mire hasta allá abajo esta grande ella ella estaba donde se imagina no hombre y donde consiguió Merlin este si Merlin como nosotros nos volvimos a alquilar a una casa que esta allá ajá y de ahí supimos de este terreno y le comenté a ella ajá pero la primera vez que nos lo ofrecieron no quisieron ya la segunda vez si vaya a verlo mire y en cuanto le salió esto fíjese que no es mire no 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 tenían nada solo árboles ajá nos lo dieron en 70 que la gente de aquí no lo creen todavía esta es como una manzana yo creo fíjese que en la escritura ya marca finquita si esta grande perdón parcelita 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 ajá porque mire si no traen hambre todavía no si ahorita para que baje el el coco el agua el coco así o que ya no se va a bajar eso mire 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 entonces mire si tenía razón mire mire me dijo vaya a ver allá mire mire y allá hace un su una su casita mire 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 y esa ella no sabe que es el tamaño del terreno es grandísimo porque ella lo ha visto en videollamada nomas o sea yo le he dicho ajá el terreno es grandísimo y esto es de ustedes también si joder hasta con piscina para que para que ay 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 que rico está grande y aquí hay agua a morir tenemos la piscinita y si no les gusta la piscinita el río este cual río es el coyolate no este es el de mogollón oh el de mogollón ah si si pero este es grande también ahorita no ha crecido mucho ya bajó es que este como que le han cortado allá lo dividen las bananeras ajá más que todo le han quitado el agua pero no hombre viera que camarón yo yo fíjese que venía aquí pero allá abajo en la calle 5 ajá este pasa hasta allá una vez me metí y agarré un camarón así como langosta grande o era langosta el único que agarré pero camarón pequeño si había nosotros compramos hace 3 para 4 años para 4 años vamos ahorita porque nosotros nos fuimos casi un año para el petén que le fui a hacer la casa a Kike ah si si ajá entonces tuvimos casi un año allá 4 años hacia ahorita vamos a cumplir aquí mire ahí donde mira más chiquito estaba el río así eran de este tamaño si yo agarré de esos yo uno agarré en mi vida que que veníamos a pescar agarrábamos este mojarritas pepescas y cueviábamos para agarrar este mojarras y como se llama estos guapotes no sé si todavía hay guapotes hay huilines también hay guapotes también nosotros le decíamos filines pero a unos le dicen huilín ajá pero filines pues mire no hombre a que hora tienen hecha que ganga la que está grande esta es ganga Marvin dice pues yo no sé que tamaño tiene el terreno mucho pero me lo imagino si le digo yo y ahora es grande lo único es que cuando este río se llena llega hasta allá pero eso no importa hombre sino que quiere uno tener agua aquí por el calor pues si esta es una bendición tener el río lo mejor es tener donde se acusea si pero será que se puede todavía como si ese río como el 3 de allá viene muy contaminado y que tiene no como nosotros lo agarramos casi en el entronque ajá este no lo mixtan allá yo creo que este ya no entra en el coyolate creo que si de ustedes bien porque supuestamente tienen aquí el área verde nosotros terminan en el cerco que pasa hasta allá hasta allá pero este señor cuando nos fuimos para el tetén logró que no vio que estábamos aquí logró tirar su cerco hasta la orilla de este lado al río si hemos tenido unos roces ahí con él pero déjelo déjelo pero ahorita que yo ya tengo escritura entonces si ya puedo pelear entonces ya lo voy a obligar a que tire su cerco hasta allá porque nosotros manteníamos limpio todo eso pero ya la vaca viene cuando nos fuimos para el tetén fue el problema cuando venimos ya estaban los cercos hasta ahí y me tiró un cerco que yo tenía allá entonces me dijeron que fuera la monica es a levantarle una denuncia pero me dijo Merlin no déjelo despuesito que salgan los papeles del terreno y ya podemos pelear y gracias bendito sea Dios pues ya Dios no hombre que más quieren aquí va que está grande esto es lo que más me gusta a mí que se llene aquí es una belleza viera y el terreno que es grande aquí viera cuando se llena el agua y llega hasta allá están las palmitas aquellas miren aquí puede ser un criadero de mojarras si, si en la mañana que uno se levanta hasta crecido ya en la tarde y hasta otra vez igual si, porque baja no yo si no hombre esta es una belleza suertudo no quieres no puede no pero qué más quiere si es un gran terreno y áreas donde poder sembrar árboles frutales vegetales pueden sembrar si hay yo cuando estaba pequeño agarré un grande que cantile el cantil no hace nada se volvieron extranjeros estos son palos blancos así les un palo blanco ese es madera aquí este de usted si no pero si en petén estaba este como como la realidad no cuentan nada sólo cuentan las peleas no 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 hombre esto es una bendición y tienen plátano o banano que es eso esto es para cualquiera que quiera un su terreno así este es ganga y es que el río pero tienen que investigar ustedes y aquí cerca de la nueva nosotros alquilamos una casa allá donde el señor nos peleaba los mangos mire va a controlar la ya que no las cortan paciencia va a llegar el día que vas a tener un terreno donde vas a tener cocos vas a tener mangos vas a tener hasta tu propio río ahí sí que uno dice una bendición sin creer que dios hace las cosas pero rapidito a mí me lo ofrecieron también me dijo mel y no quieres comprar un terreno allá le dije mira elegido compré tengo dos le voy están abandonados pero este juego máquina con ese río y con todo este potencial y para entrar hasta donde llega la entrada tiene que compartir el callejón es de este terreno en esa casa de esa manera se vinieron a meter a los halles ahí se metieron con ese señor es con el que más hemos tenido bueno que el callejón pues también usted le puede decir pues sí o sea también llegamos a un acuerdo el callejón pues usémoslo él quiere siempre hacer lo que él dice es que hay gente así aquí entonces yo por Merlin yo por Merlin porque yo le he dicho mira ¿no crees que me mete clavos? yo ya los tengo en su lugar no 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 noy déjelos pero ya le digo no hombre y se vuelve a comprar Merlin mire si quieres hacer dinero con suelo que siembra cocal aquí tiene agua para surtirse los cocos hay como 15 o 8 palos de limón la inversión estuvo buena por la calidad de lugar donde vinieron a comprar porque hay lugares donde compro uno y los lugares no son para vivir por la gente aquí son felices ustedes si tienen que acercarlo con postes de cemento hasta donde les toca porque no lo dejen de hacerlo no hombre, esto está grande Meli, buena compra porque aquí cabe tu familia todos contentos disfrutando aquí de una asada y nomás que no me dejen afuera solito uno ahí está grabando cuando mires que está la pantalla aquí abierta es porque están en cinta en cámara pues si es que los videos con Carlos y Don Rubén y el finado Edgar de eso se trataba y es lo que a la gente le gusta pues es la vida real cotidiano no digo que nosotros vendiéramos todo eso pues plantas de esas o flamentales brutales todo vendiéramos pero aquí se pero no se come no, ese es adoro hambre tiene ya calo no, es que lo que pasa es que hay uno que da tuna quítelo si, quítelo es que va a pensar que es postre después y una gran espinada que se va a meter que ya no va a poder comer ahí pierde este es pierde pierde panza uno o no, pierde peso si, porque la espina le queda aquí ya no va a poder cerrar la boca supuestamente esos pequeñitos son la flor de él pero ahí nacen y eso nacen ellos ahí le nacen ahí le nacen como que fuera la flor o sea que esos son se pueden sacar y trasplantarlo o sea injertarlo en otro capo igual que ese ajá pero oíste lo que dijo él que era la flor de él nopal no, no de este es familia del nopal de nopal pero más que todo son capos si es de la familia y el nopal es lo mismo o sea más en ese o sea en el nopal es donde se hacen los injertos del capo fíjate que yo pensé que el papá de Merlin no había estudiado jajaja no, es que se explica muy bien no, de veras, verdad que sí jajaja no, ajá, exacto esa palabra para mí fue dominguera no, porque le habrás dicho vos maestro jajaja jajaja no, pero aquí no le dicen maestro lo que pasa es que como nosotros vendemos todo eso entonces hay gente que llega y le dicen a uno mire y como puedo hacer yo para reproducir mis capos ahí está no los encontró o no 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 las lápidas ya no existen ay carajo jajaja es que como llovió se los llevó el agua si, aquí en el cementerio barrió con todos creció el río a la gran chucha jajaja pero por donde más o menos es que trajimos a Rubén y don Rubén lo echa a perder a uno nos llevó a las cariñosas ah la gran chucha jajaja 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 ¿no han llegado entonces? no es que están tomando una cerveza Carlos y don Rubén y al terminar vamos a ir vamos a ir jajaja porque le llamamos a tu papá dijo que si podríamos venir entre una media hora porque todavía andaban corriendo la gallina ay no sea mentiroso que la gallina esta mas muerta que saber que ¿cuanto tiempo llevamos aqui tomando en la tienda? ya como una hora hasta jajaja jajaja y la gallina todavía no esta allá en el río jajaja 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 ya están aquí en la casa jajaja 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 si no mira te cansaba anda de andar recorriendo tu terreno si si hey Merlin felicitaciones calidad esta mira como lo ves oh no hombre ese es un tesoro ahi si que te acuerdas que me lo ofreciste jajaja en la capital un terreno asi si jajaja que manda un terreno asi allá en el predio mala onda jajaja porque querias dejar en el rio a tu papá y a tu mamá jajaja 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 más quieren así que pilas para ir para venir cuando puedas lo más pronto que está bien que hagas lo que hagas ahí de construcción dios te bendiga que te bendiga pues porque ahí no hay pérdida de hacer cualquier casa que quiera ser grande o esto tiene mucho valor sí es como una media manzana yo creo nombre porque es que el otro aparte yo lo sé cómo lo venden a ellos yo quiero hacer negocio aquí con ellos y que alguien me quemó no como como tres cuartos no es que no nombre aquí está grande pero esos terrenos ya no sirven no valen pues aquí está no está más grande está más grande si el nombre olvídate que haces una mansión para ti para tu papá y cada hijo tuyo y hermanos nombre este es un centro acuático debían de hacer y ya no tiene la piscina tu papá imagínate hasta camarones hay aquí meli si hoy trajimos un hipopótamo eso todavía no lo he visto que aquí el que engañó fue tu papá no tu mamá engañó porque no te pareces a tu mamá a tu mamá vamos a castigar te pareces a tu papá si tu papá se enojo porque porque no se parece a ella a él se parece él se puso feliz porque siempre dijo que se parece a él no pero con uno así es los hijos son igualitos y cuando no son de uno igualito que yo no sé ver a tu papá es verte la carita a ti ya estuvo pero me empujaron porque dice uy quién es ese hombre es que me tomé 10 cocos y si nublado trae el cerebro tanta agua bueno pues yo sigo aquí me mandaron a grabar pues vine a grabar la construcción aquí está un cuarto primero que un cuarto aquí está otro eso es lo que hay por el momento allá atrás está el baño aquí va ahorita pues nomás se ve el cuadro pero porque la construcción está en pleno apogeo como se dice tiene unas ventanas aquí y tiene ventanas allá y aquí me imagino que va a ser un corredor está bien porque vas a tener vista para el río hacia allá y ahí están los árboles de coco o los palos de coco aquí hay un este caimito un caimito de esos que venden allá en la terminal como moraditos ricos son esos y esta parte de aquí está un baño aquí está la pila aquí está un baño ya lo use está bien está bien tiene su shower está bien aquí está el toilet está bien y aquí pues es una caída de en la parte baja yendo hacia el río aquí hay árboles de marañón de jocote no hombre está muy bonito felicidades plátano un jardín muy bonito así es que si tu mero papá le hiciste una casa a mí regalame un lugarcito para hacer una champa jajajajaja mira Merlin esta es la entrada de tu mansión de tu parque acuático y aquí está una casa aquí hacen las fiestecitas para navidad un saloncito aquí es donde tus padres duermen tiene una pecera está bien amplio y con qué razo yo sentí un olorcito no al pellejo del pollo ajá ese es hambre va un olorcito a pellejo si a pellejo y el caldito lo bueno que solo para mí y no pesa va quien va a protestar cuando pese en los años Carlos yo creo me voy a decir porque basta engordar cada vez que tu pequeños engorda más jajajajajaja jajajajaja y estos perritos son chiquitos todavía no es de la raza así de pequeños chihuahuas no son chihuahuas pero son mixos porque están muy grandes porque sean chihuahuas dijiste que la perrita es con chihuahua con french por eso la perrita y el perrito y ahí tuvieron perrito ya así se le ve la pastorita de la primera usted está joven cachorrita ella mamá es que son como hijos para uno de los perritos son los únicos hijos de la gallina porque se aprovecha de verdad que aquí en el campo se puede vivir cosechando lo de uno las gallinas los huevitos quieren su poquito no el caldito lo hace y ya tiene eso estoy aprendiendo a hacer tortillas con él de esa cosa no ya aprendí me falta pues pero pero yo estoy viendo así como estoy viendo que tiene con la con el plástico sólo lo pongo encima a veces con todo y tortillas se va no yo no lo tengo así y a veces se pega y se viene el plástico y por qué no dijeron pues de que no no les gustaba que puro chiltepes les entraba y aquí no se va a que el diente perro creo que le llama uno de ese que les gusta a ellos aquí tienen que tener va o no hay chiltepes no 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 tengo sembrado ninguna diferente clase pues aquí estamos disfrutando de un almuerzo de una gallinita los huevitos que tiene yemita le dicen eso porque son varias y eso es lo que vi y yo soy al contrario yo primero torteo y después hago la comida yo no pise me gusta primero la comida pero como aquí por calor no se puede comer la comida y yo lo que hago que envuelvo las tortillas en papel y aluminio y se ponen tan deliciosas que ya sí es una bendición aquí compartiendo con don rubén mi hermano carlos ya de muchos años ya que cinco años de no verlos y y aquí pues con los papás de merlin para para las personas que la conocen nos invitaron a un almuerzo de una gallina que es una bendición comer este plato favorito del campo porque es favorito va el el plato de de gallina en la sopa o caldo y ustedes que son ay nosotros somos huecos somos huecos somos huecos ay usted también pero es que nos corrigió nos corrigió nosotros somos huecos somos huecos ay usted también así son las iguanas de aquí de la costa no le va a hacer reír señor sabe que se cae usted que no hace reír ya va a ir para abajo me quedo callado entonces y el machete ah el machete está abajo pero ahí se va a manejar el machete que se cae algún mono y es allá va a ser el problema que si no quedase arriesgado ahí pero dice el que espera no se puede llegar el correo dice todo como es en la piedra voy a agarrar para acá porque para hacer todo se me ha agarrar la correa va para acá calla me estoy nervioso en este lado ahí arriba para allá que desungrado y las castigan con que cortar los racimos se me ha matado porque no se intervía que se los come no las regalamos a ver que se las regalamos que se las regalamos de los ojos ah está bueno el otro bájelo oye tan de abertadilla ay con bueno no es ya sí pues pues sí sí son pocos a ver quién se va a tomar diez de esos sí qué pasa a ver no jueguen conmigo porque si en día no me cante no es que como ahorita tengo la comida pero es que ya el noveno yo sentí hasta blanco vi ajá son caros y este es más caro porque es más grande tiene más agua más simple tal vez es sí es la mayoría de los dos y mucho de taqueo de agua ah no hombre el sabor de aquellos el agüita qué rico vamos a probar este un poquito ahí quedaste hasta las cinco trabajamos a ver hasta dónde aguanta ya no van a poder tener familia yo contento con eso porque le vi los pasivos que iba a tirar para allá y el otro no lo había visto hasta que lo tencía que iba a tirar